Ahora quiero presentarles Vestel. Vestel es un fabricante de pantallas y de dispositivos de señalización digital con mucha presencia alrededor del mundo. Como pueden ver pues ellos pueden ofrecer soluciones bastante creativas de video wall con las que ustedes pueden realmente sorprender a sus clientes. Imaginen un video wall completamente fuera de lo normal con un diseño completamente irreverente que atraiga y que inmediatamente sorprenda que capte la atención de tu espectador y que inmediatamente haga que tu marca sea recordada. Con las soluciones de Vestel podrían conseguirlo de una manera muy sencilla y como podrán ver en cualquier tipo de escenario. Aquí podremos ver una parada de autobuses con la ruta, quizá puede ser una pantalla interactiva donde tú mismo puedas saber o identificar hacia dónde te tienes que dirigir y qué tendrías que hacer para llegar de un punto a otro. Acá pues vean este video wall impresionante que está compuesto por pantallas y por paneles de LED bastante integrado que ofrece una experiencia completamente diferente. Esto definitivamente es algo que no se puede ver en cualquier lado y que de inmediato hará que la experiencia sea completamente única. Existen todo tipo de pantallas. Acá podemos ver una pantalla en 3D que en verdad creanme que da tal efecto, aquí viéndola de frente se puede obtener un efecto bastante realista, bastante impresionante. No sé si se alcanza a apreciar por la cámara pero creanme que está muy 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 padre, muy impresionante. También aplicaciones para dispositivos touch, las aplicaciones de digital signage para poder hacer llegar los contenidos hacia el espectador y pues como podrán ver tecnología de muy alta calidad con muy alta resolución. Aquí son pantallas 8k pantallas 8k que creanme dan una imagen impresionante. Se puede apreciar casi una imagen real o prácticamente una imagen real si no es porque sabemos que estamos viendo una pantalla. Bueno amigos los dejo con Vestel y bueno también todo esto disponible a través de nosotros, su proveedor de confianza Creative Planet. No olviden escribirnos, contactarnos en dado caso de tener alguna duda. Vamos a estar a sus órdenes, a su servicio y bueno pues nosotros vamos a seguir aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!